La carrera presidencial sigue avanzando y a medida que nos acercamos cada vez más a esa fecha en un par de meses más donde se elige a presidente de Chile, bueno aumentan los ataques entre la derecha, entre la izquierda y de izquierda a derecha, pero en el caso del día de hoy vamos a ver como a pesar de que se hagan muchos ataques a Sitcher muchas veces o a Proboste o en parte a Boric, la izquierda también se hagan. Y en este caso vemos como Pamela Giles y Eduardo Artés que justamente es el candidato presidencial por el Partido Comunista Unión Patriótica atacaron a Gabriel Boric, Pamela Giles acusándolo de ser antipueblo al justamente apoyar un cuarto retiro del 10% pero con impuestos diciendo que lo correcto y lo antineoliberal es no cobrar impuestos, que bueno no me voy a quejar por esa lógica ¿no? Y por otro lado Eduardo Artés acusando a Gabriel Boric de no tener un programa antiimperialista y de ser un neoliberal que no es de izquierda y que en realidad es un derechista infiltrado. Bueno, recordemos que este señor decía que Daniel Jago era un amarillo y que era falso comunista ¿no? que falso izquierdista, entonces vamos a ver todo eso a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Fabián Acuña que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Recordemos que actualmente, aunque no ha sido tanta noticia, se está viendo en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP. Recordemos que en Chile hay un sistema de AFP, de capitalización individual, en que por ley se te descuenta un porcentaje de tu sueldo todos los meses. Eso lo descuenta el empleador para pasárselo a las AFP. Por ley tiene que ser así o si no al empleador le van a llegar las penas del infierno a nivel legal. Y ese dinero pasan a las AFP que meten tu dinero en la bolsa y ahí crees o bajas generalmente tienden al alza en mayor medida dependiendo en el fondo en que uno está. De la ALE. Está en ese contexto. Y recordemos que se está empujando hace algún tiempo que las personas puedan retirar 10% de a poco de sus fondos por la crisis en la que se encontraba el país. Ese es el contexto. Y ahora hay un cuarto retiro que no se sabe muy bien si se va a aprobar o no porque ya la centro izquierda está pensando rechazarlo. La derecha se cuadró prácticamente por completo en no aprobarlo. Entonces peligra. Pero de todas maneras se está empujando y dentro de eso Gabriel Boric lo estaba rechazando. Pero él decidió apoyar finalmente el retiro del 10% pero a cambio de que empezaron a pagar muchos impuestos. De esa manera robándole con el impuesto que es un robo legalizado en contra de las personas, del trabajador, del emprendedor. Robándole un porcentaje de su pensión para pasarlos a control del Estado. Porque al final ¿qué es el impuesto? Te sacan plata forzosamente de tu bolsillo si no quieres pagarte menos en preso. Y bueno, eso pasa a control del Estado. O sea, de los políticos. ¿Y qué ocurrió? Que Pamela Giles lo criticó diciendo que se tenía que hacer un retiro del 10%. Un cuarto retiro sin letra chica, universal y sin impuesto. Ya podríamos tener cuarto retiro. Hoy se podría haber votado el cuarto retiro en la Comisión de Constitución y pasar a la sala y votarse mañana. Sin embargo, hay parlamentarios, concretamente a pro dignidad, que quieren presentar indicaciones para que el cuarto retiro se pague en cuotas durante mucho tiempo y además se le apliquen impuestos. Una idea de piñera que ha sido recogida por el candidato Boric y sus parlamentarios. Es importante que ustedes se pronuncien contra de esta posibilidad. La próxima semana es distrital y es necesario que ustedes le digan a sus candidatos a parlamentario y a los parlamentarios en ejercicio, cada vez que los vean y por todos los medios, que quieren un cuarto retiro sin letra chica, sin impuestos, sin cuotas. Y que no van a votar por aquellos parlamentarios que presenten indicaciones para que el cuarto retiro se pague en cuotas y tenga impuestos. Cuarto retiro sin letra chica. Esa es la orden del día. Ahí están las declaraciones de Pamela Giles. Ahora, vale la pena destacar que desde que dejó de ser candidata presidencial, ahora está hablando un poquitito más tranquila. ¿Se acuerda que antes ella hacía como estos discursos así como medio histéricos, podríamos decirlo, y hablando de los nietitos y todo? En cambio, ahora que está un poquitito menos vista por los medios, está hablando un poquitito más tranquila, ¿no? Y vale la pena decir que aunque yo haya hecho crítica a Pamela Giles en el pasado, el mensaje que está dando aquí me parece sumamente razonable. Que no le cobre el impuesto al trabajador y que pueda disponer de su dinero, me parece excelente. Y yo apoyo en todo sentido estos nuevos retiros del 10% y creo que deberían ser de un 100%. No solo por un tema moral y de justicia, porque ese dinero es del trabajador y corresponde a cada uno decir qué hacer con él, porque es suyo. No corresponde a los corporativistas de la AFP, ni tampoco a los estatistas de izquierda y derecha que quieren que el Estado lo controle. Y por un tema práctico, porque todavía está en el Congreso, y se va a aprobar en algún momento, el proyecto que nacionaliza los fondos de pensiones y elimina la AFP. Lo que en la práctica es una expropiación, un robo a las personas, a los trabajadores sobre su pensión. Y eso está durmiendo en el Congreso, pero se va a aprobar en algún momento. Y por lo tanto, me parece tan solo lógico que se den todas las facilidades para retirar el 10% y en el caso ideal de un 100%, lo antes posible. Porque si no, el Estado se va a robar tu plata. Entonces totalmente de acuerdo en ese caso con la opinión de Pamela Giles, pero probablemente su posición no se imponga, porque si se llega a aprobar otro retiro que está en duda, es muy probable que sea con impuestos, así que a las personas le van a robar una parte de su pensión con el Estado. Una situación lamentable. Pero los ataques no se quedan ahí. Porque en medio de esos ataques, aunque no están coordinados, aparentemente, también empezaron otros ataques desde la izquierda de Gabriel Boric, en que Eduardo Artés, candidato presidencial por el Partido Comunista Unión Patriótica de Chile, lo atacó, diciendo lo siguiente. Él no es de izquierda, es un burgués liberal. Un burgués liberal. Claro, Gabriel Boric es un liberal, ¿no? Un neoliberal me imagino que sería el discurso. ¿Y por qué dice esto? Porque no es su intención, la de Gabriel Boric, destruir la actividad privada, sino reforzarla para el beneficio del país y regularla. Entonces lo que dice Eduardo Artés es que su programa no es antiimperialista, el de Gabriel Boric. No busca expropiar toda la propiedad privada. No busca expropiar tantas empresas. Incluso si Boric quisiera hacer eso, no lo dice directamente en su programa. Entonces, como no quiere colectivizar, como no quiere expropiar, como no quiere estatizar todos los medios de producción, no es verdadera izquierda. Es una posición bien extremista, ¿no? Aunque no me sorprende tanto del candidato presidencial que en las últimas elecciones defendía el régimen de Corea del Norte diciendo que era un ejemplo de democracia popular para Chile. Pero dentro de todo, hay que tomar en cuenta que Eduardo Artés ha crecido en las encuestas comparado a la última elección. La última elección sacó un 0,5, 0,4%. Ahora en las encuestas está como en un 1,9, casi 2%, que igual es bajo, pero igual es bastante más que lo que había la última vez en su última elección. Que debería ser preocupante porque este señor, si llegara, imagínense, sacaron un 5%. Preocúpense porque este es el que defiende a Corea del Norte y quiere expropiarlo todo. Y cree que Daniel Jaue, el ex candidato presidencial del Partido Comunista, es un neoliberal, un falso comunista, un burgués, y que es un amarillo. O sea, para él, los comunistas chilenos del Partido Comunista son falsa izquierda. Entonces, cuando alguien llega con ese discurso, hay que darse cuenta de lo radical que está en su posición. Pero estos son ataques que están llegando contra Deborich. Ahora, lo más probable es que esto no le afecte mucho y pareciera haber como un... casi un acuerdo en la prensa para no dejarlo tan mal. Noto lo mismo con la candidatura de Proboste, porque generalmente vemos noticias que se ataca a Sichel por sectores más de derecha como también de izquierda. A Proboste no se ve que le hablen nada, ni a favor ni en contra. Está como pasando calladita hasta llegar cercano al periodo de los debates. Y a Gabriel Boric, Sichel lo ha criticado de vez en cuando, pero más allá de eso, nadie lo critica demasiado. Y ahora las únicas críticas que le están llegando son desde la izquierda de él, por parte de Pamela Giles con un... podríamos llamarlo populismo de izquierda. Y por otro lado de Eduardo Arté, acusándolo en una espiral de pureza ideológica tal vez, de ser un falso izquierdista y de ser simplemente un derechista infiltrado. ¿Le van a afectar mucho esos ataques? No creo. Eduardo Arté se va a llevar algo a los votos de la lista del pueblo y algo a los votos decepcionados de Daniel Jago, de los más radicales, pero lo más probable es que no se lleve mucho. Y tomando en cuenta eso, Boric por algo lo muestran toda la encuesta en primer lugar y que está subiendo, porque todos se están enfocando en atacar a Sichel y a Boric no le llegan muchos ataques ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, como nadie lo ataca, igual aparecen noticias en la televisión, en la radio y en los diarios que son positivas de él, su imagen termina mejorando. Y a este ritmo, quién sabe, tal vez sea el siguiente presidente de Chile llegando a gobernar así el Frente Amplio junto al Partido Comunista. Que sería... Creo que sería algo preocupante, pero, bueno, al menos no es Daniel Jago, ¿no? Que quizá era la opción más radical en su momento y ahora tenemos la otra opción que es más radical que es la de Eduardo Artés. Pero, ¿qué piensan un poco estos ataques que están haciendo desde la izquierda a Boric? Desde Pamela Giles acusándolo de ser antipueblo y de bloquear, algo que sería de apoyo popular, como también de las acusaciones de Eduardo Artés de que Gabriel Boric es simplemente un neoliberal infiltrado de falsa izquierda, o sea, un derechista. Todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!